hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de playexperience en esta ocasión estamos aquí en una apertura en un unboxing nuevo después de mucho que no hago ninguna en este caso como veis en pantalla se trata de los stereo gaming headset hc2 por la marca geotech y en este punto quiero dar las gracias en primer lugar a mi club a immortal club que me ha proporcionado esto y por otra parte a geotech que básicamente me los ha enviado rápidamente para que yo os traiga esta review este mini unboxing para todos vosotros y claro obviamente son cascos que yo voy a usar porque los que tengo ahora ya son bastante antiguos y bueno pues me han decidido a mandar este paquete vamos a proceder a abrirlo primero una pequeña una pequeña descripción ahora que estamos aquí abriendo esto en primer lugar se trata de tienen unas características bastante buenas yo no sé demasiado de headset pero al leer o bueno al probarlos me han parecido bastante buenos decir que sí que yo antes he probado estos headset que un amigo mío los tiene los he probado así me han gustado por lo tanto más hype aún para para abrir esto vamos a proceder a abrirlo me tengo que utilizar el cúter tengo que abrir por aquí también y bueno se trata de una excelente calidad de audio tiene unas altavoces de 40 milímetros es muy simple no requiere ningún tipo de carga se va por cable esto se va por cable eso sí si quieres jugar en xbox vais a tener que bueno le queréis un adaptador para xbox one studio porque no va incluido es muy cómodo eso sí tiene una diadema colchonada de gran comodidad y por lo tanto permite a cualquiera que lo use muchas horas de vicio por tanto eso para que va bastante bien es sencillo tiene una conexión de plugin y play a través del jack o sea de 3,5 milímetros extraíble vale vamos a sacar esto de aquí y aquí tenemos los cascos veis que los tenemos en el reflejado y todo es el micro que lo podemos bajar según nos vaya bien para hablar para hablar con lo cualquiera que estemos jugando y veis que los cascos son muy flexibles está el cable ahí a ver si puedo intentar ahí veis el cable es que se hace de plugin fácilmente un cable normal corriente luego tiene adaptador para el volumen también y eso eso es todo aquí dentro que tenemos unas cuantas cositas como cuantos papeles vamos a atacarlos también tenemos aquí unas cositas a ver aquí tenemos situaciones y bueno tenemos la garantía que me lo voy a guardar obviamente unas situaciones básicas para no fallar bueno es bastante fácil conectar unos auriculares unos auriculares unos cascos de este calibre como veis son cascos que están bastante guapas tienen color azul y bastante muy flexibles y me gustan bastante me gustan bastante y de hecho voy a probarlos ahora tengo estoy usando ahora mismo los que tenía anteriormente pero a partir de ahora creo que voy a usar estos así que una vez más muchas gracias a geotech y a imortal club por darme esto por hacer posible este esta apertura y nos vemos en el siguiente vídeo de play experience muchas gracias hasta la próxima adiós